Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es lo mejor y lo peor. En el último vídeo de lo mejor y lo peor os pregunté a quién queríais que analizase, de quién queríais que dijera lo mejor y lo peor. Y me encanta esta audiencia que tengo porque ganó Miguel Ancho Bastos, que sería creo que uno de mis pensadores favoritos, el divulgador que más me gusta de todos. Estuvo a punto de ganar mi gato Moguri pero al final Bastos adelantó. Se ha enfadado, se ha dado por aludida. Porque en realidad quien más votos tuvo fue Iranzo Varela, pero no, aquí ella no puede estar aquí, ella tiene que estar en coto de cazaprogre. No, no os vengáis muy arriba. Pues vamos a analizar lo mejor y lo peor de Miguel Ancho Bastos, vamos a empezar con lo mejor. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Lo mejor yo creo que sería su cultura. O sea, es un tío que, él había mencionado que leía un libro por día. Y entonces un día estaba hablando con Fernando Díaz Villanueva y le pregunté, oye, pero esto es verdad, esto de que lee un libro diario, ¿es verdad? Y el tío me dijo que no, que no, que no. Que lo había subido al libro y medio. O sea, cada vez va a más y ese tío lee un libro y medio al día, libro, libro y medio, o sea, este tío sabe un montón y se nota. En las conferencias es brutal cuando le preguntan por un libro, le preguntan por algo muy específico, el tío te saca todo eso, te lo menciona, a lo mejor te referencia en otros libros de ese mismo autor y te manda a otro autor que también puedes empezar a leer y aumentar. Es brutal. O sea, de verdad, el tío hablando de libros es alucinante. Luego otra cosa que sería de las mejores es su análisis del anarcocapitalismo y del movimiento tradicionalista y de la monarquía. O sea, no es un libertario, no es un anarquista normal y corriente, no es el típico republicanista de toda la vida, liberal clásico, no. O sea, ese tío analiza objetivamente si es mejor la monarquía o la república y no tiene tapujos en decirte lo que opina, si prefieres la monarquía o prefieres la república y da unos argumentos muy buenos y muy curiosos sobre por qué la monarquía es mejor que la república y la verdad es que es muy interesante. Otra cosa buena, que no sé si coincidirá todo el mundo, pero es que a mí su amor me encanta, me hace muchísima gracia. Yo no me imagino a mi abuelo que en paz descanse cazando poquenes. A mí se me hacen muy cortas sus conferencias y de verdad su manera de expresarse es de verdad que lo gozas. No es el típico monotemático que va manteniendo el tono, que... no, no, tiene unas salidas brutales. Y ahora vamos con lo peor. La verdad no sé si se puede decir algo malo de este hombre, porque de verdad es un referente y es una persona alucinante. Pero quizá lo peor es su acento, es un acento muy cerrado que tienes que acostumbrarte a él. Por mucha gente le he puesto vídeos y no lo entienden, tienen que estar un rato oyéndolo para que se les haga el oído. Pero bueno, es una manera de hablar, tampoco lo veo demasiado malo. Y al final te acaba haciendo muchísima gracia como se expresa. Muchas personas verán como algo malo que sea funcionario. Y puedes decir que eso es un punto malo, pero sinceramente no lo veo un punto malo porque me parece de una tremenda humildad. Un funcionario que haya analizado el sistema, que encima se dedica a dar clases universitarias de gestión pública, y lo que te dice y la conclusión que saca no es debería cobrar más, mi trabajo es muy importante... No, lo que te dice es, mira, mi trabajo debería desaparecer y yo no debería estar cobrando. Y lo dice claramente, o sea, dice abiertamente que debería desaparecer y debería privatizarse todo en lo que él está. Y no tiene ningún tapujo en defender su tesis, pese a que en primera instancia podría llegar a perjudicarle. Y la verdad, muchos le achacan que... muchos se quejan de que es funcionario público, pero bueno, para mí tiene como más mérito. Y como último punto malo, es que de verdad me cuesta mucho encontrarle algo malo, pues supongo que podemos decir que lo peor de todo es que no se ha clonado todavía, no sé, que solamente es una persona. O sea, ojalá hubiese un ejército de bastos convenciendo a todo el mundo de sus ideas, pero bueno, tenemos que conformarnos con uno. Si os ocurre algo malo o algo bueno de este hombre, que he pasado por alto o algo incluso mejor o peor, podéis dejar en los comentarios. Y también dejadme en los comentarios quién queréis que analice la próxima vez. A ver que... quien se llama más votos, pues seguramente será el que analice. No pongáis al gato, hombre. Lo van a poner. Lo van a poner, como te he mencionado, lo van a poner. Pues bueno, muchas gracias por escucharme. En serio, ¿os habéis fijado que es en esta sección en la que el gato se pone ahí? Yo creo que es su favorita, ¿no? O sea, solamente se ha subido dos veces para estar aquí durante la grabación, pero las dos, ¿es en esta sección? ¿Te gusta, verdad? Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!